Hacen cursos de conducción a domicilio a buenos precios. Cuentan con plataformas digitales que avalan el servicio y con más de 150 alumnos. Sin embargo, todo se trata de un engaño. Televisión Noticias investigó el caso de la escuela Reyes Conductores y pudimos comprobar que no contaban con ningún permiso que los autorizara a funcionar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá estamos activos. Ustedes ya vieron acá Reyes Conductores, acá los Power saludando. Personajes públicos e influencers que recomiendan sus clases de conducción. 45.000 seguidores en Instagram, descuentos de hasta un 70% en el valor del curso, son algunos de los atributos de Escuela Reyes Conductores, un servicio aparentemente de primer nivel, pero detrás de la popularidad se esconden numerosas denuncias contra esta escuela. Atención, en Escuela de Conductores a domicilio Reyes, estamos con un 70% de descuento en todos nuestros planes. Las alumnas entrevistadas nos pidieron no exponer sus identidades, dicen sentir temor por posibles represalias. La primera afectada decidió en enero realizar el curso, pidió referencias y llegó a la escuela en cuestión. Nos comenta que se sintió tranquila de contratarlos por la cantidad de exalumnos que los respaldaban. Vi que tenían muchos seguidores, vi que tenían las fotos de sus propios alumnos y que aparecían como confiables, habían comentarios positivos. Las respuestas rápidas, la atención amable, y esta clienta procedió a cancelar la totalidad del curso. El precio que yo excedí fueron 145.000 pesos en oferta. Me colocaron que estaba en oferta y dije, oh, genial, me van a buscar y a dejar a la casa, está en oferta. Le entregaron la información, los folletos de estudio, teórico, prácticos y test. Hasta ese minuto ningún indicio que le hiciera sospechar. Eso hasta que llegó el momento de partir con las clases prácticas. En la segunda clase llegaron 25 minutos tarde, en la cuarta, quinta clase no llegaron. Y me dicen, el profesor tuvo un problema. La solución de ellos fue darme una clase a las 10 de la noche, un día sábado, un día domingo. No me reagendaron las clases, que me quedaron por siete clases. No llegaron más. No llegaron más, tampoco le dieron explicaciones y la terminaron bloqueando de todas las redes sociales. Con 22 semanas de embarazo, esta mujer también contrató el servicio. Le pregunté que si podía manejar en esas condiciones con esas semanas de embarazo. Me dijo que sí, que no había ningún problema. Esta afectada cuenta que hubo varios aspectos técnicos que le llamaron la atención. Por ejemplo, que el profesor tenía solo 21 años de edad y que no sabía qué ruta tomar. Llegó el día de la clase, llegaron 40 minutos tarde. Yo tenía clase a las 11, llegaron a las 11.40. Y ahí llega un niño de 21 años, Ignacio, el profesor Ignacio, el cual se presenta y me dice que me suba al auto. Sin saber a qué se enfrentaba, expuso su seguridad y la de su bebé en gestación. Así fue su primera clase. Cuando me subo al auto, noto que el auto venía en pésimas condiciones y me fijo que tiene el freno y el embriague, pero no tiene el acelerador. Ni siquiera me dijo, pone la llave, échalo a andar, nada. Y todo el trayecto lo hice yo sola, o sea, prácticamente él me contó su vida. Yo me hice toda la vida del profesor. Una tercera exalumna nos recibe. Su testimonio es prácticamente idéntico a los que ya conocimos. Mismo modus operandis que parte con la aparente buena reputación de esta escuela. Yo llegué por medio de redes sociales, por Instagram, y vi que él tenía muchos seguidores. Bueno, yo contraté un servicio de 12 clases por 145.000, que se supone que en ese momento estaba con descuento. Nos cuenta que la cordialidad se acabó abruptamente cuando ella comenzó a hacer observaciones negativas del curso. Como que él me preguntó, ¿dónde podemos ir a aprender a manejar? ¿Él te preguntó? Claro. No llegaban a la hora. Al principio era muy apurada las clases. Los profesores no estaban capacitados para enseñarte. ¿Cómo te diste cuenta tú de eso? Yo me di cuenta porque un profesor que me dio una clase me hizo pasar por una parte que no se podía pasar. Y estaba el tremendo cartel ahí que no se podía doblar a la izquierda y él me hizo doblar igual. Y ahí yo me fui dando cuenta que el profesor no tenía idea de nada. Preguntas sin respuesta, autos en mal estado, profesores que no llegaron a impartir las clases, falta de soluciones. Por último, denuncian estas tres exalumnas, bloqueos a sus clientes, quienes terminan dando por perdido el dinero y tiempo invertidos. Comenzamos las indagaciones para dar con el paradero de quien se presenta como el dueño. La sucursal física de la escuela de conducción se encontraría en Puente Alto. Estamos fuera de la dirección de la supuesta escuela de conductores que maneja Felipe Reyes. Esta es la dirección que aparece en todas sus redes sociales. Vamos a ver si lo encontramos para que nos explique. Pero nos encontramos con una casa. Esto no tiene apariencia de ser una escuela. Hola, ¿qué necesitas? No voy a dar ninguna entrevista, así que lo siento. Si sepa lo que viene, así que. Pero pasados unos minutos, cambiaron de opinión. Felipe Reyes nos recibió en su casa. Sí, la sucursal no existía. Mi nombre es Felipe Andrés Reyes y Baceta. Perfecto. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tú tienes esta escuela de conducir? Hace tres años, tres años. ¿Empezaste hace tres años? Empecé hace tres años, sí. ¿Tú tienes conocimiento de que para funcionar necesitas una certificación? Exacto. ¿Cuentas con ella? No. Tal como lo escucha, imparten clases de conducción sin ningún tipo de permiso. No, esta escuela es totalmente regular, no cuenta con permiso. Sigamos conociendo las explicaciones de quién está detrás de este aparentemente rentable negocio. Sobre los profesores, ¿quiénes son? Son profesores que he contratado yo, que he trabajado en otra escuela con ellos y me los traigo aquí a mi escuela. ¿Ellos sí cuentan con sus licencias para...? Tienen su licencia, tienen su credencial semestre. Nos muestra una planilla con los datos de sus clientes, dando cuenta de la labor diaria que realizan agendando las clases. Sobre las denuncias en su contra, contesta lo siguiente. Que hay mucha gente que aprende a conducir, aprende a conducir y después no se ve, busca como la quinta pata al gato, entre comillas, para pasar y pedir devolución por problema económico. El trato son 12 clases, sin embargo, los profesores llegan a la tercera o cuarta clase y luego desaparecen. No, nunca hemos desaparecido, señorita. Insiste en que siempre ofrecen alternativas para reagendar las clases. Nos detalla que cuenta con 20 profesores y 9 vehículos en buenas condiciones. Sus horarios son de lunes a domingo de 8 a 23 horas. Pero, explicaciones más, explicaciones menos, la Escuela Reyes Conductores nunca ha tenido permisos de la autoridad para funcionar. ¿Y por qué estas alumnas me dicen que fueron bloqueadas de WhatsApp, de Instagram? Yo bloqueo, señorita. Yo doy la orden de bloquear, principalmente cuando la gente falta el respeto, cuando nos dice garabato. ¿Pero qué pasa con el dinero que ellos pagan? Se puede tener contacto con la persona, pero no por las plataformas digitales. Felipe, ¿pero tú tienes conciencia que sin esta certificación tú no puedes impartir clases de conducción? Sí, señorita, sí tengo conciencia. La Ceremi de Transporte señala que las escuelas certificadas deben cumplir con una serie de protocolos exigidos por la ley. Es bueno aclarar a la gente y a las personas que quieren tomar cursos de conducción, lo hagan en cuernas que están efectivamente autorizadas por la municipalidad respectiva, a las cuales nosotros le aprobamos su curso de su programa de estudio. Además, con posterioridad nosotros las fiscalizamos, que tengan todos los elementos psicotécnicos, sensoriales, los autos que corresponden, con su doble comando. Y que los instructores, además, que sean personas que tengan la antigüedad con la licencia de conducción que corresponde y la autorización que otorga el Carabineros de Chile. Escuela Reyes Conductores no cuenta con una sucursal y según la normativa de transporte, las clases de conducción deben ser presenciales en salas diferenciadas que cuenten con laboratorio y simuladores. Por todo esto, Ceremi ofició a la municipalidad de Puente Alto sobre esta escuela irregular para que se proceda al cierre. En términos personales, él tiene responsabilidad penal, por supuesto. Ahora, la escuela de conductores en sí, que no tiene ni siquiera un root ni un rol, debe ser clausurada donde se encuentre. Nosotros lo llevamos a no seguir estafando porque lo que está haciendo es sumamente irregular y es sumamente el GADE, porque tiene que ver con la seguridad vial de las personas, tiene que ver con aquellas personas que, de buena fe, creen que están recibiendo un servicio que está acorde con la normativa. Actualmente existen alrededor de 150 alumnos que ya pagaron el curso y ahora esperan sus clases. Si usted tiene planes de aprender a conducir, en la página www.subtrap.cl existe un registro de escuelas de conductores que están regularizadas.